Pero quien no está inventando, ¿te acuerdas que el día de ayer les presentamos aquí a un chico encuerado que se decía, se presume que es el novio del primo de la madre? No, ya, en serio. Padrastro de Neymar. Tiene carita de mimoso. Ajá, que vivieron una relación de tres y que a él siempre le han gustado las señoras mayores, comadritas. Cuídense porque hay esos vividores que se dicen que son bisexuales. A mí más bien me suena como que la señora mayor me mantiene, exactamente, y yo por acá me doy mi gusto con los hombres. Mira, eso está muy mal, porque no que le gusten los hombres, está muy mal que sean así de mentirosos embusteros y que yo siento que es así como se pueden venir las enfermedades. Mira, te gustan los hombres, que te gusten los hombres, pero no le andes sacando el dinero a las señoras. Bueno, pero a ver, el chigoló se excita con el dinero. O sea, el chigoló se puede comer un perro, una mujer, un hombre, lo que sea, pero lo que le excita es el dinero. Y son estos chicos, busca fama y busca dinero. Y tienen que tener mucho cuidado. Después vamos a hablar de Bisonio y su vida sexual, como fue con la de Pepe Origel. Mucho cuidado con estos chiquitos que están en la casa de fortuna, Elisa, porque son como alimañas que lo que quieren es cazar dinero, cazar fama y lo logran a veces. Así que mucho cuidado a quien le abrís la puerta. Bueno, vamos a hablar en medio de la pandemia. Oye, una pregunta. ¿Tú nunca has andado de gígoló? No, no, ¿para qué? No. Me hubiera gustado, pero nadie pagó por esto. Yo me ofrecí, pero nadie apostó un peso. Bueno, miren, apareció en medio de la pandemia el virus Sarita Sosa. Y la mataron en las redes sociales. A ver, vamos a hablar. ¿Qué estaba cantando ahí? A ver, ¿qué dicen? No canta. Dicen, no canta, pobre, cizañosa, muy engreída. Y se le pusieron. Alguien le manda un besito. No, se te lee la voz bien. Será que no cantas. Oigan, y también salió un meme por ahí que yo vi. Que decía, escondámonos del coronavirus como Sarita Sosa escondió el cuerpo de José José. Correcto. Vamos a escucharla. ¿Podemos escucharla? No podemos escucharla. Es una canción de Tears for Fears que si la subíamos nos bajaban el video. Entonces, no. Ah, no, no. No vamos a perder un video por Sarita Sosa. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.